...de pedir nulidades por la nulidad misma, promover la impunidad, porque acá está claro que lo que se busca es promover la impunidad en plaza Wincul, no prestarse, digamos, a dar ningún tipo de explicación y solamente desviar la atención y desviar las culpas, porque la verdad que las situaciones que te pone el Intendente, Fabián, es muy difícil y la comprendemos. Hay muchas cuestiones que el Consejo Deliberante las ha intentado resolver, las ha resuelto a través de resoluciones, cuando está poco claro en la carta orgánica, pero hicimos todo lo posible para darle institucionalidad. Cuando hay una parte que está cometiendo usurpación de cargo, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, es muy difícil. Es muy difícil darte respuestas desde acá. ¿Vos tenés alguna idea de cuál es la cosa que corresponde acá? ¿Dentro de un tiempo vamos a volver a ser Presidente del Consejo? ¿Vos tenés alguna idea de qué es lo correcto? Mira, con respecto a lo que es lo correcto, esto surgió, hoy hay una situación que tiene que resolver esto, es el Tribunal Superior de Justicia. Porque ya demasiada lucha de poder entre el Legislativo y el Ejecutivo nos ha conducido a cuatro o cinco meses de una telenovela, y ninguno le pone, terminamos poniendo soluciones al fondo que es Plaza Buenco. No le estamos poniendo la solución a Plaza Buenco. Entonces, hoy es una gran lucha de poderes, y el Legislativo le dice, anda, y si el Ejecutivo se toma atribuciones que creo que no son las correctas, pero no le estamos dando la solución. Entonces, me parece que a mí, el que realmente tiene que tomar el toro por la sasta, el Tribunal Superior de Justicia, darle un corte definitivo a esto, y terminar por ahí con esta telenovela, porque nos hace mucho mal a todos. Lo que pasa es que el Tribunal Superior le dio un corte el 6 de enero. Le dijo, deje trabajar a... le dio un corte. O sea, es que si uno quiere estudiar y cenizar, puede estar todos los días en el Tribunal Superior de Justicia. Si uno quiere estudiar y cenizar, puede estar todos los días en el Tribunal Superior de Justicia.